Creo que estamos en un contexto económico que al menos es esperanzador y creo que positivo para la ciudadanía en general, para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Los datos de crecimiento económico, de renta real, la renta disponible real de las familias, en los últimos años que ayer conocimos el dato también, son positivos tanto para España como para Segovia. Y yo creo que hay que ponerlo en valor porque eso significa que las políticas que se han ido realizando a pesar de mucho ruido han servido para afrontar un horizonte de oportunidades para la ciudadanía española y segollana en este caso. Creo además también que es interesante dar algunos de esos datos a los que me refería. El primero, ayer mismo la OCDE aumentaba la cifra de crecimiento de nuestro país para este año en el 2,1% y para el año que viene lo aumentaba el 2024 al 1,9% con perspectiva que también podría continuar su mejora. Creo que además también es importante reconocer que los datos ya oficiales de la renta real disponible de los hogares españoles creció en 2021 y en 2022 gracias, y lo digo abiertamente, a las medidas valientes que ha tomado el Gobierno durante estos últimos años el Gobierno de Pedro Sánchez en nuestro país. Y también creo que es reconocible por todos que todo esto en un contexto que partimos tan solo hace dos años y medio de una pandemia y ahora del resultado de una invasión de una guerra en Ucrania que por supuesto ha lastrado de alguna manera este crecimiento. Si no hubiese sido por esto, las cifras indudablemente hubiesen sido mejores. Ahora mismo España es uno de los motores de crecimiento en Europa y no es que lo diga yo, es constatable con los datos, ya digo, publicados ayer mismo. En nuestra provincia además hay un dato que quiero trasladarles. Fíjense, datos oficiales. Afiliación a la Seguridad Social en la provincia de Segovia año 2018. 59.863 segovianos. Mayo de 2023, esto era mayo de 2018, ahora voy a mayo de 2023. Provincia de Segovia, afiliados a la Seguridad Social, 64.258. Es decir, 4.395 cotizantes más durante estos cinco años de mandato del Partido Socialista en el Gobierno de la Coalición, del presidente Sánchez, ya digo, casi 4.400 personas afiliadas a la Seguridad Social como aumento. Pero además, en número de desempleados, la provincia de Segovia superaba en mayo de 2018 los 7.000. En mayo de 2023, como saben, 5.335. Por lo tanto, hay 1.775 personas menos en la lista de desempleo en la provincia de Segovia. También con medidas valientes, como ha sido una reforma laboral que, aparte de esto, garantiza que haya más empleos y hay que seguir trabajando. Yo siempre utilizo una frase, porque además creo que es de justicia reconocerla, aunque haya una sola persona en situación de desempleo, es preocupación para poner medidas para intentarla paliar. Pero también hay que reconocer que cuando las cifras van en buena línea, me parece positivo plantearlas. Y todo esto, pues, lo que estamos viendo ya estas últimas semanas. Feijóo y el Partido Popular ya van enseñando la patita. Ya van diciendo claramente cuál es su política de futuro. Es recortar y eliminar derechos ya conseguidos. Derogar leyes ya que están funcionando en nuestro país. Y eso la ciudadanía lo tiene que saber. Y la ciudadanía tiene que evaluar que algunos intentamos construir para avanzar y otros plantean retroceder. Y otros plantean destruir para retroceder. Y esa es la realidad en muchísimas medidas de las que estamos hablando. Es lamentable, lo digo de verdad, que a algunos solo les preocupe el fango político. Que a unos solo les preocupe hablar de ETA y hablar de otra serie de cuestiones. Nosotros, desde luego, lo que queremos hablar es de medidas útiles para la ciudadanía. De propuestas útiles para la gente. De medidas que les hagan avanzar en su situación económica, personal. Eso es lo que, desde luego, hemos trabajado y vamos a seguir trabajando. Y, finalmente, también, desde luego, no vamos a contribuir ni a los bulos ni a la crispación. Nosotros no estamos en política para restringir derechos. Estamos para aumentar derechos y para ofrecer política útil. La antipolítica es la que, sin ofrecer nada, diariamente, ninguna propuesta, solo utiliza el odio, la generación de ese tipo de políticas. Y, para mí, lo digo claramente y lo recalco, eso es antipolítica. Y, bueno, sin más, pues, bueno, estoy a su entera disposición. Pero decirles que, desde luego, vamos a esperar al sábado, al refrendo del Comité Federal, que apruebe las listas. Y, a partir de la semana que viene, nos dedicaremos al diseño de campaña y a la atención, desde luego, de lo que significa una campaña importante para Segovia y para nuestro país, porque está en juego el modelo de país que cada uno defiende. Los socialistas lo tenemos clarísimo, nuestro modelo de país, muy claro. ¿Somos humanos y nos hemos equivocado? Seguro. Seguro. Pero nuestro modelo de país es muy claro. Es aportar estabilidad laboral, es aportar medidas que favorezcan a todos los colectivos de nuestro país, medidas para aportar, como hemos aportado en la subida de pensiones, en medidas para los jóvenes, en medidas para las empresas, en leyes que ya son derechos en nuestro país. Son innumerables. Como saben, 214 textos legislativos aprobados en poquito más de tres años, entre leyes y reales de leyes, por eso digo textos legislativos, para aclararlo, ¿vale? Y yo creo que, evidentemente, pues esa es la línea que debemos de seguir y, desde luego, desde Segovia, pues es lo que vamos a intentar a partir del lunes, cuando ya, bueno, pues comience a rodar la pre-campaña para las generales del 23J, ¿vale? Y sin más, pues estoy a su disposición para lo que sea menester. Gracias. Sí, yo quería saber si nos puede detallar un poco más el grado de apoyo que ha tenido cada nombre en las candidaturas. Gracias.